Estos son los 10 galanes más sexys de las telenovelas en México en los años 90. Si quieres saber quiénes son, quédate a ver este video completo. Gabriel Soto. Durante los años 90 inició su carrera en telenovelas como Mi querida Isabel y Ama Rebelde. Nació en la Ciudad de México el 17 de abril del año 1975 y actualmente continúa su carrera de actor dentro de la televisión. Eduardo Capetillo. Sus mayores éxitos fueron Marimar, Soy tu dueña, La madrastra y entre muchos otros. Nació en la Ciudad de México el 13 de abril del año 1970. Inició un reality sobre su vida en familia, así como una carrera política, además de ser empresario. Arturo Peniche. Durante los años 90 participó en telenovelas como Vivo por Elena, La Usurpadora, María Mercedes y muchas más. Nació en Yucatán, México el 17 de mayo del año 1962. Actualmente continúa su carrera como actor en la televisión y teatro. Eduardo Santamarina. Participó en telenovelas de gran éxito como La Dueña, Salud, Dinero y Amor, Marisol y otras. Nació en Veracruz, México el 9 de julio del año 1968. Actualmente continúa trabajando como actor en telenovelas y presentador de televisión. Eduardo Verastegui. Su salto a la fama fue gracias al modelaje y su participación en el grupo musical Cairo. Pero el boom de su carrera fue gracias a la telenovela Soñadoras. Nació en Tamaulipas el 21 de mayo del año 1974. Y actualmente es empresario. Ernesto Laguardia. Actor, presentador y político. Participó en telenovelas como María Isabel, Gótica de Amor, Amigos por Siempre y más. Nació en Coahuila, México el 5 de octubre del año 1959. Y actualmente continúa con su carrera dentro de la televisión y el teatro. Cuno Becker. Durante los años 90 participó en telenovelas como Te sigo amando, Soñadoras, Camila y muchas más. Nació en la Ciudad de México el 14 de enero del año 1978. Y actualmente continúa su carrera como actor, escritor, director de cine y de televisión. Mauricio Islas. Participó en telenovelas como Amor Gitano, Mi Pequeña Traviesa, Mi Querida Isabel y muchas más. Nació en la Ciudad de México el 16 de agosto del año 1973. Y actualmente continúa su carrera como actor de telenovelas. Eduardo Yáñez. Reconocido actor de telenovelas en México y Estados Unidos. Entre muchos de sus éxitos están Corazón Salvaje, Destilando Amor, Yo Compro Esa Mujer y muchas otras. Nació en Chihuahua, México el 25 de septiembre del año 1960. Actualmente continúa su carrera como actor de televisión y de cine. Fernando Colunga. Protagonista de telenovelas exitosas como La Usurpadora, Esmeralda, María la del Barrio y muchas otras. Nació en la Ciudad de México en el año 1966. Y actualmente continúa su carrera como actor de televisión, de cine y además actor de teatro. Ahora tenemos una pregunta para ti. De todos ellos, ¿cuál crees que ha mantenido más su imagen? Que no ha cambiado mucho, digamos. Dejanos tu comentario ahí abajo con tu opinión. Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Que estaremos subiendo próximamente. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Dicho esto, nos vemos en la próxima.